El español es el segundo idioma nativo más hablado del mundo después del chino mandarín. Nativo, porque luego el inglés dirán, no, lo habla más gente, bueno, adquirido por uso de negocios, pero de gente nativa que habla un idioma, el segundo idioma, más hablado del mundo después del chino mandarín. La diferencia esencial es que en los lugares donde estuvo España se habla español y es la lengua materna y las madres acunan a sus hijos recién nacidos y los niños se dirigen a sus madres diciéndole mamá exactamente igual que en Valladolid o que en Alicante. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, obviamente el inglés ha quedado en algunos sitios, pues desde Nigeria hasta la India, pero no es el idioma materno más que en casos muy, muy, muy concretos. Esa es la diferencia esencial porque eso es lo que ha dejado a España, lengua y religión católica. Y esa es la dimensión de España en nuestra historia. Pero yo, como estamos hablando de la lengua española en general y no ciñéndonos solamente a una cuestión política como es la del embate nacionalista contra nuestra identidad, y hablando también de nuestra identidad, me gustaría llamar la atención sobre el hecho del daño que está haciendo el inglés sobre nuestra lengua. Es decir, la adopción jubilosa y entusiástica por parte de amplias zonas del pueblo español de términos ingleses que se están imponiendo cuando esos términos, hay ocasiones en las que ciertamente no existe la palabra en español, porque son términos técnicos o tecnológicos o de otro tipo, y por tanto tienen una sustantividad propia que no existe en español y se adopta de esa manera, pero en muchos casos estamos utilizando términos que sí existen en español y sin embargo no los utilizamos y en cambio incluso llegamos a ignorar la palabra en español, el vocablo en español, y en cambio manejamos con absoluta soltura el término en inglés. Y a mí me gustaría decir que el español, con nuestra inmensa riqueza que tenemos, debería estar amparado por las instituciones públicas para que en una especie de movimiento de defensa, verdaderamente, y de reivindicación de nuestra cultura hispana, todos esos términos los utilizásemos, los devolviésemos a la actualidad y suplantase legítimamente el empleo de los términos en inglés que hacemos de una manera que verdaderamente es otra de las formas en las que se nos roba nuestra identidad. Por eso hay que ser profeta en tu tierra. Parece difícil tener que exigir a un mercado internacional, yo creo que ahí estamos hablando de cosas distintas, para mí es una prevalencia de lenguas y bueno, es una lucha histórica que a medida que una lengua se va expandiendo, va colonizando, va profesionalmente, tiende a canibalizar otras. Pero eso es un debate distinto, a mí me hace gracia que tengamos que llegar a ese debate, y estoy de acuerdo contigo, Rafael, cuando primero no llamamos el idioma por su nombre, que es castellano, cuando segundo estamos cuestionando la necesidad de defenderlo de nosotros mismos, y sobre todo cuando cada uno en su casa no lo practica. ¿Por qué? Mira, si yo creo que hay, bueno, alguna experiencia, por lo general tengo, estoy todo el día viajando por fuera, y en los países que no son hispanoparlantes ni angloparlantes, la lengua prioritaria o la lengua que la gente inicialmente en su formación universitaria quiere aprender es el castellano. El prestigio internacional que tiene Instituto Cervantes fuera de España es brutal. Entonces muchas veces uno le da pena no ser profeta en su tierra. Es decir, yo he estado en Polonia, he estado en Rusia cuando todos los universitarios eligen antes la lengua castellana o la lengua española para aprender, que en muchos casos la inglesa. ¿Por qué? Por su riqueza, por su acervo cultural, por su historia, por la literatura escrita en esa lengua y cómo se ha interpretado. Y todo eso, nosotros, los españoles, los que estamos en esta mesa, los que nos están viendo y sobre todo los que atentan contra el Rafa, no olvidemos que hay un sector militario que no reconoce la Constitución. Y como no la reconocen, la primera forma de atentar es no hablar la lengua en la cual está magistralmente. Gracias. Gracias.